Lindo bebé, llámame si necesitas que te haga otro Dame cinco Hombre murciélago, vi tu última pelea Gracias, bestia mortal He visto mejores patadas en una pelea de inválidos ¿Tú ves baile escocés? Ups, parpateante ¿Por qué? ¿Viste cómo voló? Ya vi suficiente ¿Choc? Nunca me habías impresionado tanto Mi chico es un alfa Por favor, dime que hay un lugar en tu séquito ¿Estás bromeando, Darryl? No eres padre No entenderías la alegría de ver a tu primogénito arrojar a un extraño por una ventana solo por diversión Papá bestia, sabe Y además me llama papá bestia Eres patético Entonces, finalmente vas a comer y tomar con bestia mortal Ayúdame, Glider Porque digamos que hay para todas No lo creo Espera, ¿qué acabas de decir? Dije Mi pito es muy grande Chiquita, por favor, haz que esto pare ¿Quieres echarle un vistazo? ¡Oh, Chuck! Haré cualquier cosa para detenerlo ¿Pero cómo? ¿Le pedimos ayuda a Edrigan? ¡Vámonos ahora! Oh sí, cómo no ¿Qué tal si te vas al diablo? Lem, Billigan, ella es la única control maestro Ella, su oficina Podemos volver atrás ¡Atrás! Tu trasero Date una vuelta Quiero verlo Oye, bestia mortal ¿Quieres ir a un bar de strippers? Soy un bar de strippers ambulante, papá No sé qué significa Pero nunca he amado más a mi hijo Al bar de strippers ¡Helen, maldita, Billigan!